Hola mis queridos hermanos, una vez más estamos compartiendo con ustedes, estamos contentísimos porque estamos en un lugar que estamos visitando, se llama la Catedral de Cristal, aquí en Anaheim, California, y aquí atrás de mí tengo una bella representación de qué crees del hijo pródigo. Quiero preguntarte a ti, ¿hace cuánto tiempo que has estado alejado de Dios? ¿Hace cuánto tiempo tú no has querido o no has podido o no has tenido el interés de acercarte a Dios? Tal vez hace tiempo tú decidiste no ir a la iglesia, decidiste no ir a las cosas de Dios y eso poco a poco te empezó a enfriar y ahorita tienes una necesidad en tu corazón, sientes que hace falta algo en tu corazón y no sabes, tal vez no sabes qué es. Pues bien, yo quiero decirte que en la palabra de Dios hay una bonita reflexión, una bonita parábola en donde Jesús nos narra una historia del hijo pródigo, un muchacho que le dijo a su papá, dame la parte de la herencia que me corresponde porque yo ya no quiero vivir aquí, quiero irme y quiero hacer mi vida. Está en San Lucas capítulo 15 y el hijo agarra y se va, se va y dice la palabra de Dios que se gasta su dinero en fiestas, parrandas, amigos, prostitutas, en todo. Llega un momento en donde se le acaba su dinero y tú sabes que cuando ya no tienes dinero se te acaban los amigos, se le acaba el dinero, ya no tenía que comer y empezó a mendingar. Tanta fue su necesidad que él tenía hambre, entonces para poder sustentar su hambre entró a trabajar a un lugar en donde cuidaban cerdos, ahí le dieron, es el único trabajo que le dieron y era uno de los trabajos más, más este, pues de lo más bajo que podían caer en aquel tiempo, cuidar cerdos. Dice la Biblia que el muchacho veía como los cerdos comían las bellotas, la comida y que se le antojaban, tenían ganas de quitarle la comida a los puercos, pero llegó un momento en que se quedó pensando cuántos asalariados de mi padre, porque déjame decirte que ese muchacho era hijo de un hacendado, de una persona poderosísima que tenía dinero y que tenía una buena posición, entonces él pensó cuando estaba ahí entre los puercos todo sucio, cuántos asalariados de mi padre en este momento tienen comida de sobra y yo aquí, entonces se puso a pensar y dijo me levantaré, iré donde mi padre y le diré, padre perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti y ya no merezco ser llamado hijo tuyo, y sabes que hizo ese chavo, ese muchacho, se levantó, ahí de estar cuidando toda la comida andajosa, todo bien sucio, se levantó y dijo no yo voy a ir donde mi padre y le voy a pedir perdón y se levantó y fue a buscar a su papá, la palabra del señor nos narra en esta historia que su padre salía todos los días a ver si aparecía su hijo y se asomaba por la montaña y estaba preocupado, pero uno de esos tantos días que salió vio que venía alguien y lo miró bien y vio que era su hijo, todo sucio, rasgado, mugroso, flaco, ya todo desgastado, ya sin ilusiones y cuando lo miró que crees que hizo el papá, agarró y empezó a correr hacia donde estaba su hijo y lo abrazó y lo abrazó, en cuanto lo abrazó sabes que dijo el muchacho, dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus asalariados, pero el padre dijo nada de eso, nada de eso y esta parte quiero leértela, fíjate lo que dijo el padre, dijo rápido, empezó a decir rápido, dice traigan el mejor vestido y pónganselo, coloquen un anillo, coloquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado y comenzaron la fiesta, la palabra de Dios, es esta imagen que tú estás viendo aquí atrás, aquí el padre está recibiendo al hijo sin fuerzas, desgastado, ya sin nada, que ya no tenía nada, 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 simplemente su vida y el padre lo abrazó y su hijo casi desfallecía, el padre lo levantó, no lo regañó, no le dijo por qué te largaste, por qué te fuiste, no le dijo a dónde está el dinero que te llevaste, malagradecido, nada de eso, nada de eso, fíjate el hijo le decía al papá, padre ya sabes perdóname, he pecado contra el cielo, fíjate en este momento dijo he pecado contra Dios, contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus sirvientes, el papá dijo nada de eso, nada de eso, nada de como uno de mis sirvientes, nada, traigan sandalias, pongan el anillo, el vestido, cámbienselo, traigan el becerro, hagamos fiesta, porque yo pensé que mi hijo estaba muerto, pero ha regresado, hagamos fiesta y empezó la gran fiesta, sabes esta imagen, esta imagen se repite con nosotros, esta imagen se quiere repetir contigo, si tú hace mucho no has estado tú o has estado perdón lejos de Dios, has estado lejos de su presencia, has estado lejos de su amor, un día tú dijiste no vuelvo más a la iglesia, no quiero saber más de Dios, ni quiero leer la Biblia, no quiero nada, quiero el mundo, quiero vivir, estoy joven, quiero hacer mi vida, déjenme te fuiste de tu casa, hiciste tu vida, te casaste, formaste tu familia y no has vuelto a la iglesia, sabes el padre todos los días se asoma para ver si tú regresas, ese hijo pródigo eres tú y soy yo, el padre se asoma todos los días porque está esperando que su hijo regrese, él te está esperando y si tú regresas en este momento, si tú le dices al señor, si tú te decides más bien ahí donde estás, bueno ya estuvo suave, mucho mundo, mucha diversión y no tengo nada, no tengo nada, mi alma está vacía, estoy comiendo comida de puercos, necesito, necesito regresar a donde mi padre, levántate, levántate en este momento y vuelve a Dios, vuelve a tu padre, él te está esperando, él no te va a recriminar ni te va a regañar, él no te va a justiciar, simplemente te va a abrir sus brazos y te va a recibir y te va a decir ven hijo y sabes que cuando tú regreses, cuando tú te postres delante del señor y le digas aquí estoy señor perdóname, trátame como uno de tus sirvientes, trátame como el peor si quieres porque yo me he portado muy mal contigo, sabes que te va a decir el señor, sabes que te va a decir tu padre, nada de eso, te va a cambiar la vestidura, te va a poner sandalias, te va a poner un anillo y va a ser una fiesta, va a haber fiesta en el cielo, va a haber una gran fiesta en el cielo porque tú vas a estar regresando, muchas veces aunque estamos cerca de la iglesia nuestro corazón está muy lejos, estamos en la iglesia, vamos a misa, vamos a la iglesia pero simplemente porque nos llevan por compromiso, no porque realmente sintamos ese gozo, eso también es el hijo pródigo, también estás lejos de Dios, es tiempo que regreses, que tu corazón regrese al padre, que no estemos en el mundo desperdiciando el tiempo, hermano tú que me estás escuchando, piensa y analiza si ya viviste mucho tiempo en el mundo lejos de Dios y conoces poco de Dios, es tiempo de regresar a la casa de tu padre, así como este muchacho abrazó al padre y el padre lo está levantando, así Dios te está esperando, te quiere levantar, así que no se te olvide, el padre está esperando al hijo pródigo, te está esperando a ti porque Jesús te ama con todo su corazón, regresa a la casa, regresa a Dios, regresa, él te está esperando, no se les olvide mis hermanos suscribirse al canal para que puedas ver los demás vídeos, las demás cápsulas que tienen un mensaje muy importante para ti, suscríbete y vamos a continuar, que Dios te bendiga, muchas gracias por escuchar. ¡Gracias!